Franco Bollione, ¿cómo andas Franco? Hola, buen día chicos, ¿cómo andan? Gracias Gracias por venirte aquí al estudio Muchas gracias a ustedes por invitarme Porque, bueno, como muchas personas que andan en esto de la música Obviamente está siempre esa pasión por la música Pero también el trabajo de todos los días Y te has hecho un lugarcito como para venirte aquí, ¿no? Sí, 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 lo pudimos acomodar Lo pudimos acomodar para poder estar Cuando ayer me invitaron, antes de ayer los chicos Le dije que sí, que estaba encantado de venir Bueno, ¿cómo es esto, digo, de ir coordinando lo que es el trabajo de todos los días? Muchos lo hacen, obviamente Pero a veces la música puede más, la pasión No solamente por la música, sino también por alguna otra actividad que muchos hacen Pero claro, hay que también cumplir con las tareas laborales, ¿no? Sí, en realidad yo tengo un comercio, tengo un mini mercado Y bueno, es un laburo que le demanda tiempo Hay que laburar sábados, domingos, mediodía Y bueno, en esta época de pandemia Estuvimos muy abocados a eso, ¿viste? Bueno, ahora estamos esperando que se reactive esto de la música Y bueno, sí, es sacrificado el tema de trabajar Y dejar a veces el trabajo para salir a hacer lo que a uno le gusta Pero bueno, siempre hay que tratar de ir acomodando las cosas Claro, porque, a ver, estamos hablando de que por ahí algún empleado Cumple sus horarios y después tiene la libertad de, en esos horarios fuera de trabajo Hacer lo que le gusta En este caso vos sos propietario Y tenés no solamente lo que es la atención al público Sino también la logística de recibir los pedidos Si bien, obviamente, es un grupo de trabajo Pero hay que estar, hay que estar después de obra, claramente, ¿no? Sí, 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 nosotros Yo tengo, bueno, chicos que trabajan ahí conmigo Bueno, está mi familia también que me ayuda Y bueno, cuando tenemos que salir a tocar, ¿viste? Uno deja las cosas acomodadas como para poder salir Y bueno, me ha tocado en todo este tiempo De salir por ahí los sábados a las 6 de la tarde Que tenés que viajar afuera Y llegar el domingo a las 5 de la mañana 6 de la mañana Y a las 10 ya estar otra vez en el negocio Abriendo el negocio para trabajar Es sacrificio, pero bueno, a uno le gusta Después, aparte, yo con la banda Aparte de hacer lo que a mí me gusta Tengo chicos que están conmigo Tenemos una banda que somos 6 o 7 Y bueno, se armó un lindo grupo Y bueno, antes de la pandemia estábamos trabajando muy bien Teníamos show todos los fines de semana A veces viernes, sábado, sábado y domingo Y bueno, ahora descansamos un poco Hace un largo tiempo que estamos descansando Pero bueno, estamos esperando que se reactive otra vez Los chicos por ahí me dicen ¿Cuándo nos vamos a juntar? A empezar a hacer unos temas, ¿viste? Pero tengo chicos por ahí, son de Porteña De Brinkman, de San Guillermo Y tenemos que coordinar todos para juntarnos No se podía Así que bueno, ahora estamos esperando a ver si Se empieza a hacer algo, ¿viste? ¿De dónde viene esta pasión por la música? ¿Hace cuánto tiempo te dedicás a ella? A mí me gustó siempre la música desde chico En mi casa siempre se escuchaba mucha música Y yo, bueno, siempre escuchaba mucha música Me gusta mucho la música popular Del cuarteto, la cumbia Y bueno, en mi casa, mi hermano mayor Había comprado un centro musical Y ya compraba los CDs de Chévere Bueno, los CDs en esa época había que hacer Gagari, bueno Y a mí siempre me gustó Yo, digamos, yo no Yo canto porque a mí me gusta cantar Pero yo fui un tiempo de vocalización Tuvo un maestro de vocalización Pero, digamos, en sí Nunca fui a estudiar la música Yo canto Lo hago porque para mí es un cable de tierra Me gusta, digamos Empezó como un hobby Y bueno, se fue dando Había empezado con un chico de acá de Mortero Que habíamos empezado junto con Juanjo Goitea Estuvimos 6, 7 años juntos trabajando Y bueno, después Por las cosas de la vida Yo me separé, viste Como pasa en muchas bandas En muchos trabajos Y bueno, empecé solista Y bueno, armé mi propio grupo Empecé a comprar sonido Me compré un vehículo, una Trafi Ah, invertiste Sí, sí Sí, para hacer lo que a uno le gusta Viste, tenés que dar dedicación Porque si no Claro, claro Invertir Y aparte es una zona, Franco Que en épocas normales Después te pregunto Cómo pasaron el tema de la pandemia Porque venían tocando Como bien lo decías Pero digo, es una zona Que tiene una cartelera De eventos sociales Que si preparás Digamos, un buen formato Y como decís Con la logística del caso Con los músicos Bueno, más allá de que sea una pasión También es una salida laboral Para muchos Y creo que ustedes Me parece que lo venían desarrollando De esa manera también, ¿no? Sí, sí Nosotros Teníamos un grupo armado lindo Yo Bueno, tengo sonido Iluminación Los chicos Cada uno tiene su instrumento Y Estábamos trabajando En cumpleaños En fiestas privadas En Fiestas patronales Eventos Cualquier tipo de evento Porque la música que hacemos nosotros Es para bailar Es una música familiar Y bueno Y tiene salida En esta zona Tiene mucha salida Para lo que es cena, baile Todas esas cosas Nosotros estábamos Trabajando muy bien Y de buenas a primeras Se cortó todo Sí, sí Nosotros tocamos el año El año pasado Creo que fue el 7 de marzo Que fue la última vez que tocamos Claro Después se cortó El 20 se cortó todo Teníamos 2 o 3 meses Con fechas ya tomadas Claro Y bueno Y este año Habíamos empezado otra vez En febrero Hicimos una fecha en febrero Una en marzo Y después se cortó todo otra vez Sí Así que bueno Estamos ahí Esperando Y eso se perdió el hilo De los ensayos Se perdió el hilo De los contactos con los chicos Más si tenés Como decías Gente de toda la zona ¿No? Sí, sí Si los chicos Tengo uno de acá Dos de San Guillermo Uno de Brinkman Uno de Porteña Y ahora no hay colectivos Para que vengan No tienen como venir No tienen por ahí Como volverse Los horarios No son como antes Que había más horario A cada rato Bueno ahora Sí, las líneas Han sido muy reducidas ¿No? Sí Y después por ahí Viste Vos te juntabas A lo mejor Te juntabas a ensayar Y se te armaba un problema Claro Entonces Bueno Estamos esperando Ahora Nosotros hablábamos En el grupo De decir bueno Un domingo No al mediodía Nos juntamos Vamos al Parque Alvarado Armamos algo ahí Ensayamos un poco Comemos un asadito Y como para juntarse Claro Al aire libre Para empezar a hacer algo Pero bueno Habría que pedir permiso A averiguar Cómo están las cosas Viste Si se puede o no ¿Y cómo lo llevaron Durante la pandemia? ¿Cómo mutaron Esa transformación? Esa pasión De poder cantar Y demás ¿Hicieron vivos? ¿Es que ensayaron? Sí Yo hice un par de vivos Por Facebook Hice yo solo En mi casa nomás Muchos comentarios Estuve viendo O sea Había avidez De la gente De ponerse a escuchar música Aunque sea Sí En esa época En esa época Es como que Apenas empezó la pandemia Era como medio un furor Viste Porque la gente Estaba en casa Y bueno No podían salir Entonces bueno Por ahí Al extrañar salir En los bailes Que se yo Ver gente Ver por ahí un artista Se prendía Se prendía mucho A los vivos Y sí Yo fui haciendo Pero los chicos Por ahí También Por ahí tocan En su casa Ponen por ahí Un tema Y tocan Como para Como para Para ir despuntando El vicio Claro Porque si no Se te va perdiendo Por ahí Franco Incluso El vivo El vivo Como decías Al principio Era Después es como que ya El músico El tipo que anda Es como que ya No quiso más saber O sea No es que no quiso saber más nada No había otra Pero es como que ya se fue Incluso saturando el tema De hacer cosas por redes sociales Sí Fue demasiado largo Todo Es todavía demasiado largo Sí, es más Ahora yo el último vivo Que hice Hace 15, 20 días Ya Facebook Te bloqueaba Por derecho de autor Viste Te empiezan a A bloquear Este video Se bloqueará O no O saldrá sin sonido Claro Y ya Ya hasta eso No se puede más hacer ¿Me entiendes? Sí, sí, sí Yo no sé si hubo Alguna denuncia Si hay algún problema La verdad que no sé Cómo es Pero por ahí La única salida Que vos tenías Hacia el público Era hacer un vivo Y ahora ya no se puede más Hacer eso Exacto Bueno Vamos a Dale, vamos a escuchar Un ratito Vamos a poner en el aire La música Y Franco Boglione Junto a ustedes En este bien de mañana Arrancando El primero de los temitas Que tenemos preparados Para ustedes Así canta Franco Boglione En esta mañana De Canal 50 Dale Que sepas Mi dulce amor Puedes estar segura Que tú yo soy Mis caricias Mis besos Mi corazón Llenas mi vida De luz y calor Siento un vacío Cuando te vas Pero en cada reencuentro Te amo más Dime que no es un sueño Dímelo ya Siento en mi vida La felicidad Ayúdame a olvidar Aquel pasado Aquel pasado Ven, ayúdame Te necesito ayuda Para vivir Ven, ayúdame A que llene mis días De sol de vida Ven, ayúdame Necesito ayuda Para vivir Ven, ayúdame A que llene mis días De sol de vida Cuando me invade La soledad Solo cierro mis ojos Pienso en ti Es tan grande Es tan grande este amor Que quiero llorar Dime que nunca Me abandonarás Todo mi cuerpo Siento vibrar Cuando tus manos suaves Tocan mi piel Dime que es un sueño Dímelo ya Siento en mi vida La felicidad Ayúdame a olvidar Aquel pasado Se había cortado Ven, ayúdame Que necesito ayuda Para vivir Ven, ayúdame A que llene mis días De sol de vida Ven Ven, ayúdame Que necesito ayuda Para vivir Ven, ayúdame Ven, ayúdame Vamos, Polvi Arriba Vamos, que sigue, che Arriba Un gato blanco De buen humor Un búho Un búho sobre el televisor Un búho en el aire Colora incienso Sus ojos dulces De un rosado intenso Las citos corta La sotería Y la receta De la alegría Ve el destino En las estrellas Que dice solo Solo cosas bellas Mamá, mamá Mamá, mamá María, mamá Mamá, mamá Mamá, mamá María, mamá Mamá, mamá Mamá, mamá Mamá, mamá Mamá, mamá María, mamá En un futuro Dime que hay Ser estupendo No fuese un rey Aquella rubia Americana O se enamora O la transformo en rana Me muero de la curiosidad Dime un poquito De la verdad Debo saber si Con este amor Seré feliz o Tal vez será peor Mamá, mamá Mamá, mamá María, mamá Mamá, mamá Mamá, mamá María, mamá Mamá, mamá Mamá, mamá Mamá, mamá María, mamá Mamá, mamá Mamá, mamá Mamá, mamá María, mamá Mamá, mamá ¡Mamá María, mamá! Excelente, excelente, bueno, se cortó un poquito la pista, pero bueno, permítate que yo ahí lo retomamos. Polvi ahí, hay que hacer coreografía, aparte es una cosa impresionante, lo tenemos Polvi. Yo pensé que había terminado el tema. No, 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 pero ya lo retomamos, ya lo retomamos. Bueno, vamos a seguir haciendo canciones. Sí, dale, dale, no hay problema. Bueno, la verdad que uno escucha esto, Cami, bueno, Polvi ya... Tema del recuerdo. Dijo todo Polvi, ¿eh? Polvi está cansado ya. Del querido Gary, ¿eh? Del querido Gary, ahí está Polvi, mirá, pidiendo cambio. Y decía, la sensación de que tiene mucha gente, amante de los bailes, que esto era la salida del fin de semana para muchos. Obviamente, bajando desde lo que es Córdoba Capital a todo el interior del país, de las grandes bandas a ustedes. Y, bueno, la sensación de que falta eso y lo necesario que es, ¿no? Para seguir o para retomar aquella vida normal que tanto soñamos, que no va a ser ya de esa manera, pero que queremos que vuelva, por lo menos aunque sea de manera segmentada e ir logrando eso. Sí, la verdad que es complicado porque el tema este de los bailes, ¿viste? Acumula mucha cantidad de gente y, bueno, es lo único que no está todavía habilitado. El tema de las fiestas, de los eventos, la industria de la música es muy grande, genera mucho movimiento, mucho movimiento en todo sentido, de iluminadores, sonidistas, bueno, las bandas que tienen también sus músicos, bueno, todo tipo de eventos. Espero que sí, que esto se reactive pronto y la verdad que sí, que la gente necesita, necesita porque está mucho tiempo que... Hay mucha gente que estaba acostumbrada a salir, que ahora creo que el fin de semana ya abre Cielito Lindo, ¿viste? Y hay como medio un revuelo, ¿viste? Sí, 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 ahora no son pasos. Porque la gente quiere salir, bueno, nosotros ahí en Cielito Lindo hemos tocado varias veces y van muchos matrimonios, muchas parejas. Arrancamos con Enganchaditos de Gary, ¿eh? ¿Qué tal? Muy bien. La verdad que es como que te da un poquito de... Lo charlamos recién con Franco, ¿no? Cuando aparece el maestro Edgar Fuentes ahí sonando, y en este caso con el amigo Franco emulando sus canciones, bueno, el cuarteto clásico es muy lindo también, más allá de lo nuevo que los chicos escuchan, no sé yo, qué locura, dale que va, todas esas cosas, pero ese cuarteto clásico está buenísimo, ¿no? Nunca, nunca terminás de escuchar los temas de Gary, son interminables. Tienen un tema más lindo que el otro y nunca pasan de moda. Sí, y es cierto. Bueno, lo que hace el temporal y clásico, ¿no? Esa condición. ¿Hacemos uno más, Franco, te parece? Dale, vamos. ¿Largamos a ver lo que tenemos ahí en pauta? ¿Algo de chévere puede ser que tenemos preparado? Sí, vamos a hacer un temita del Toro que vea. Ah, el Toro que vea, bárbaro, perfecto. Lo ponemos en el aire y escuchamos las canciones de Franco Bolioni aquí en Bien de Mañana. Ven, ayúdame. Cállate, ¿quién diría que es mi mejor amigo? ¿Quién me quita lo que más amé? Cállate, vas a secuestrar la razón de mi vida. ¿Qué me queda si te vas? Si te vas, cuéntame una mentira. No me digas que no me quieres ya. Si te vas, no tendré nada mío y el vacío me llenará. Si te vas, no tendré sentimientos y el invierno pronto me invadirá. Y si te vas, si te vas, llévate los recuerdos, son inventos para llorar. Déjalo. No te esfuerces más. No te esfuerces más. Nunca fuiste bastante. No te esfuerces más. No te esfuerces más. No te esfuerces más. Si te vas, no tendré nada mío, y el vacío me llenará. Si te vas, no tendré sentimientos, y el invierno pronto me invadirá. Y si te vas, llévate los recuerdos, son inventos para llorar. Y si te vas, cuéntame una mentira, no me digas que no me quieres dar. Y si te vas, no tendré nada mío, y el vacío me llenará. Si te vas, no tendré sentimientos, y el invierno pronto me invadirá. Y si te vas, no tendré nada mío, y el vacío me invadirá. Y si te vas, llévate los recuerdos, son inventos para llorar. Para llorar. El toro que veo. Muchas gracias. Temazo. Cantante. Tiramos el tema Trulalero para ponerle nuevamente el cuarteto de la mañana, de Bien de Mañana. Sí, como no, acomode ese maestro, como quiera. Largue nomás. Que largamos la pista y ya nos ponemos, atención que se paró el cantante. Atención que en una vez se puede armar el baile, aquí en Bien de Mañana, en el Canal 50. Música cuartetera con Franco Bobleone. No sé cómo seguir mintiendo al corazón. Lo engaño con palabras. Le miento al amor. Y por las noches cuando tú no estás, me siento morir. De pena, de rabia, de llanto y de soledad, porque sé que tú no estás. ¿Dónde andarás? ¿Quién te hará el amor? ¿Quién te dará el café en la cama? ¿Quién te besará? Lo quedaría porque estés un minuto cerca de mí. Sin ti, para amarte, quererte, besarte y volver a empezar. Y sé que tú no estás. Sin ti, no soy nada en la vida. Sin ti, un fantasma que camina. Sin ti, ya no quiero despertar y que mi cama esté vacía. Sin ti, no soy nada en la vida. Sin ti, un fantasma que camina. Sin ti, ya no quiero despertar y que mi cama esté vacía. Bueno, a ver, bailando, che. Bailando en casa. Yeah. ¿Dónde andarás? ¿Quién te hará el amor? ¿Quién te dará el café en la cama? ¿Quién te besará? Lo quedaría porque estés un minuto cerca de mí. Para amarte, quererte, besarte y volver a empezar. Y sé que tú no estás. Sin ti, no soy nada en la vida. Sin ti, un fantasma que camina. Sin ti, ya no quiero despertar y que mi cama esté vacía. Sin ti, no soy nada en la vida. Sin ti, un fantasma que camina. Sin ti, ya no quiero despertar y que mi cama esté vacía. Sin ti, ya no quiero despertar y que mi cama esté vacía. Sin ti, no soy nada en la vida. Sin ti, un fantasma que camina. Sin ti, ya no quiero despertar y que mi cama esté vacía. Sin ti, no soy nada en la vida. Sin ti, un fantasma que camina. Sin ti, ya no quiero despertar y que mi cama esté vacía. Y ya no quiero despertar y que mi cama esté vacía. ¡Eh! ¡Yeah! ¡Yeah! ¡Muy bien! Te invito de Trula. ¡Bravo! ¡Té mazo! ¡Té mazo! Bien bailable. Este también. es una cosa viernes es como que ya a las 11 de la mañana es viernes y el cuerpo sabe ya como estamos con esta música es como que arrancamos te incentiva aparte con esto de las ausencias bueno, algunos ya estamos haciendo la previa de algunos porque pareciera que algunos están abriendo algunos optaron por clan de Afur obviamente lo hemos destacado eso no faltó pero bueno, sí, es cierto ya es como que estas cosas me imagino esto de empezar a cantar de nuevo y lo que charlábamos antes, volver a juntarte con los muchachos volver a armar la verdad que no podemos en este último tiempo ni siquiera organizar un asado porque vos decíamos juntarnos a comer un asadito y algunos pueden otros no pueden y se complica, pero ya falta menos, yo creo que ya el mes que viene ya si no pasa nada raro tenemos que arrancar si Dios quiere de alguna manera ya con algún aforo limitado con alguna seguramente precaución en el ingreso a los reductos cerrados pero bueno, bien decías algo aquí de un local aquí de la ciudad de Morteros así que bueno son señales positivas en algún momento escuchábamos todo negativo hay que cuidarse y hacer caso a lo que a lo que te dicen si vos tenés que ir y llevar certificado de vacunación para ingresar distanciamiento tratar de no de no hacer cosas raras para que podamos porque si arrancamos y hacemos todo cosas mal vamos a volver todo para atrás otra vez aprovechar lo bueno Franco ir en ese sendero y en la medida que te van abriendo cosas bueno, aprovecharlas pero siempre con el cuidado del caso sí, sí, la verdad que sí el que estamos dando bueno, Franco su hermano reconocido es hinchas de River yo la verdad que no había visto un River que le ganaran tan bien así por Copa Libertadores ¿eso marca algo como hincha de River? digo, el muñeco buscar otros aires tiene todo su derecho ¿no? a fin de año creo que tiene me parece por mí que no se vaya nunca sí, claro por mí que no se vaya nunca pero es cierto el fútbol argentino está devaluado el fútbol argentino está como el país devaluado y si se va el mejor técnico que tenemos en el fútbol argentino ya es como que se devalúa más así menciona esto sería bueno que que siga que sí pasa que vienen de afuera con la con la plata imagínate acá de Brasil nomás ya no llevan los jugadores claro, exactamente sí, Brasil tiene un poderío tremendo ¿no? pero digo esto de de cómo le ganó Mineiro ¿no? o sea más allá de que River tuvo en algún momento pero hacía rato hacía rato que no daba sí, llegó con muchas bajas y algunos lesionados y algunos jugadores que se fueron en un último momento y bueno pero no importa la pasión sigue hay que acá en el corazón se lleva ni hablar como el cuarteto se gana y se pierde se gana y se pierde esto es deporte son rachas también que se termina pero que siga Dios quiera que no se vaya que tengamos Gallardo para rato exacto muy bien ahí gritó Gallardo para rato Franco Boglione la despedida puro cuarteto nos vamos gran fin de semana hemos hablado de todo con Franco voy a estar de fútbol también va a llorar tomá nos vemos en Lourdes chau gracias a todos hoy me he estado imaginando como sería que pasaría si estuvieses a mi lado cuanto te querría sé que duraría porque tengo tanto tanto pa' darte pa' entregarte y qué hacer para verte pa' tener tu carita tus ojos de nina y solo quererte para sentir tu cuerpo y dejarlo por siempre grabado en mi mente tú la fruta prohibida y yo la serpiente que quiere morderte y qué hacer para verte pa' tener tu cariño y solo quererte para sentir tu cuerpo y dejarlo por siempre grabado en mi mente hoy mis ojos de nuevo siente el deseo de volver a verte vamos volví vamos vamos como me ha hecho el rey toda la mañana pienso y busco la manera